El contexto económico actual se ve reflejado en distintos ámbitos y en el rubro comercial sin dudas. Sí, se ve reflejado la verdad que a pesar de ser un mes aguinaldo, es un mes donde ha sido demasiado tranquilo, con muy poca venta y bueno, esperamos que de alguna manera en algún momento empiece a levantar un poco. ¿No están llegando los productos importados? ¿Cuál es el tema específico en este rubro de zapatería que vemos aquí? Mira, en lo que ves acá la mayoría es mucho importado y lo que no es importado tiene componente importado. Entonces vemos un problema grave, por ello veo que el comercio viene castigado. Si nos remontamos un poco del 2019, donde ya veníamos con tarifas muy altas, donde venía el comercio decayendo un poco, entramos a un 2020, donde encontramos una pandemia, nos encontramos mucho tiempo cerrado, tuvimos que afrontarlo, la verdad que es muy difícil. Arrancamos un 2021 con muchas bajas, muchos comercios habían cerrado en ese momento y hoy nos encontramos un 2022 donde la desestabilización del dólar, digamos, la economía hace que estén faltando productos, porque están faltando los nacionales, será porque tiene componente importado, como te decía antes, el importado porque será la falta de dólares que no tienen que salir del país, pero por alguna causa el producto no está. No es tan alarmante en el caso nuestro en este momento porque vos ves que hay una venta baja. Si una venta fuera más alta creo que sería bastante preocupante. Ahora estamos nosotros preparándonos para la temporada de verano, digamos, y tratando de conseguir algo de mercadería que es bastante difícil. ¿Pasa también esto de que la gente se empieza a estoquear de alguna manera y por eso van subiendo algunos precios o cuesta conseguir? Podría pasar desde el lado nacional, digamos, de nuestros proveedores que estén guardándolo un poco en ese aspecto por el tema de que, bueno, es lo que pasa cuando tenemos esta inflación, cada uno trata de por lo menos volver a reponer el producto, que es donde ahí tiene el problema nuestros proveedores, porque si los componentes importados no le llegan o le llegan más caros, igual indudablemente esto es una cadena. Siempre, como digo yo, lo termina pagando el consumidor final, lamentablemente, estos aumentos constantes de precios hacen primero una recesión. A veces vemos que la gente sale también a comprar desesperadamente porque no se quiere quedar con los pesos en el bolsillo. Eso también es lógico porque sabe que con un aumento constante tiene que, si necesitaba comprarlo, tiene que ir urgente. Entonces, bueno, por otro lado tenemos una cadena de pagos rota comercialmente porque no hay plazos de pago. Bueno, hoy esto se está manejando prácticamente con el dinero, te dirían su mayoría adelantado, para poder conseguir algo del producto. Entonces, es demasiado preocupante, pero como la venta está tranquila, pareciera que no se nota tanto. Desde la Cámara de Comercio, ¿cuál es la perspectiva que tienen, sobre todo por ahí con supermercados o sobre precios en eso que es quizás lo más cotidiano para la gente? Yo creo que, en línea general, todos estamos viviendo el mismo problema. Con los alimentos, con el calzado, con la ropa, cálculo que todo es bastante parecido. El problema que tenemos cada uno es la incertidumbre de no tener precios, ese es el gran problema. Nadie creo que, en este momento, todo el mundo se perjudica. O sea, guardar la mercadería, indudablemente hay que pagar alquileres, hay que pagar sueldos. Como te decía antes, este es un mes aguinaldo. O sea, todos queremos vender. Vos ves que los comercios están abiertos y están dispuestos a vender. Ahora, a la gente cada vez le alcanza menos el dinero, este es otro gran problema. Indudablemente, nadie va a guardar la mercadería para no venderla. Pero bueno, con los aumentos constantes, también creo que nuestros proveedores no deben saber qué hacer cuando no consiguen el producto. ¿Hay alguna luz de esperanza en las decisiones políticas? ¿Se ve algo esperanzador en el gobierno o por ahora es incertidumbre? Bueno, nosotros, uno está esperando, en línea general, tratar de que haya tranquilidad en el mercado. Yo creo que eso es lo que necesitamos hasta el comerciante minorista o nuestros mismos proveedores. La incertidumbre hace que nadie sepa cuánto vale mañana cada producto. Entonces, nuestros proveedores, nosotros mismos, también estamos diciendo, bueno, no sabemos si lo reponemos, pero también necesitamos venderlo. Nuestros proveedores hacen lo mismo. A veces no saben si lo pueden reponer, pero también necesitan venderlo porque hay que mantener toda una estructura. Así que yo creo que lo mejor que puede pasar es dar señales del gobierno con alguna tranquilidad en la economía, ¿no? Hay crisis en el país, faltante de café era una de las cosas que se advertía. ¿Qué es lo que se puede observar aquí en tu local? Bueno, sí, como vos bien decís, hace aproximadamente tres meses ha empezado a escasear el café, pero en los últimos 15 días se ha pronunciado la falta. Básicamente cuesta comprarlo. Nuestro volumen, si bien es pequeño a comparación de los grandes comercios, también ha impactado y nos hemos visto realmente muy complicados de conseguirlo. ¿Cuál es el café específicamente que falta? ¿Uno por ahí imagina el que va a comprar al supermercado? ¿Todavía ese no? Mirá, sé que los supermercados siguen teniendo abastecimiento, pero bueno, obviamente hasta un punto porque después se va a cortar y como viene la situación va a ser difícil conseguirlo. Nosotros acá, particularmente el café colombiano, hemos visto, bueno, no ha llegado más, no nos han vendido. ¿Cuál es la explicación que les dan a ustedes? ¿Hay sobreprecio si es que se consigue algo? El café aumentó tanto en su precio en dólar como por, bueno, por el aumento del dólar. Entonces aumentó por dos vías y la explicación es, por un lado la crisis que se ha producido en algunos países productores como Brasil y Colombia y por otro lado, bueno, las trabas económicas que son de público conocimiento y que han afectado a un montón de productos alimentarios, no solo el café, pero bueno, a eso vinimos. Por ahí el café de Colombia y de Brasil es específicamente el que más afecta a las personas que tienen locales aquí en nuestra ciudad. Es el café más consumido, entonces la gente lo busca y por el otro lado, como te explicaba, sí, en lo que respecta al café colombiano ha tenido una traba, se ha quedado parado, por así decirlo, la venta. ¿Cómo afecta eso en el local, en lo cotidiano? Y nosotros nos vimos obligados a achicar nuestras ventas y a estar un poco a la expectativa. Realmente no lo manejamos, no depende de nosotros, tratamos de que todo el mundo que venga acá pueda tomar su taza de café o incluso llevarse un café a la casa, pero la realidad es que sabemos que puede llegar un momento donde no haya más. ¿Tenés conocimiento de si es algo que pasa en las distintas cafeterías o si es algo que pasa con algún productor o con alguien que importe? Claro, los importadores son los con quienes nosotros conversamos y que nos dicen que no pueden conseguir el producto. Y bueno, entiendo que las grandes cafeterías tal vez tengan mayor nivel de stock. Lo nuestro, al ser pequeño, también implica tener pequeño stock. Y bueno, si el producto deja de estar, no lo vamos a poder vender más. Esperemos que esto cambie. Obviamente estamos a la expectativa de mejoras. Muy bien, pero ¿qué pasa si esto no llega a ocurrir? Si se agrava la crisis, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar? Espero que no sea dejar de vender café, que es lo más lindo que hay, pero entiendo que el último punto es si dejamos de tener café, básicamente no poder venderlo. O salir a buscar otros canales, pero bueno, es algo que todavía no tenemos decidido. Estamos hablando de la situación compleja que hay en el país, lo abordamos con distintos comerciantes también, pero desde el ámbito económico, ¿qué es lo que se puede ver en Bahía Blanca, por lo menos en las primeras semanas de julio? Bueno, primera semana de julio, sobre todo la primera, muy fuerte los aumentos que nosotros observamos en el capítulo de alimentos y bebidas. Muy fuerte me refiero que la primera semana de julio, respecto a la última de junio, nos arroja a nosotros un aumento del 3%. Cuando en general veníamos entre el 1% o el 2% máximo, ahora nos arroja un 3%. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la primera semana de julio, pero respecto a las 4 semanas anteriores, es decir, de todo lo que sería junio, ahí el aumento estamos arriba del 4%. Es decir, tenemos un aumento muy grande y básicamente nosotros observamos que es lo que ha venido pasando en los subgrupos que nosotros medimos, vemos aumentos muy grandes en lo que es cereales y derivados con un casi 10% en el acumulado, también vemos 8% en verduras, verduras enero y febrero había estado muy candente, muy fuerte los aumentos, hubo como un impas en los meses siguientes, pero a partir de julio estamos viendo que hay un aumento muy grande en las mercaderías, lo que les llamamos nosotros estacionales. También observamos 7%, 7,5% en todo lo que es lácteos, es decir, primera semana de julio muy fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Bueno, por la escapada tan abrupta del dólar blue, del dólar informal, sobre lo que fue fines de junio, principio de julio, que todavía lo estamos viviendo porque estamos con una cotización superior a 300 pesos por dólar en el mercado informal. Entonces, si bien es un mercado muy pequeño, de 3 millones de dólares, no más que eso, es lo que se mueve por día, es referente para la economía en general. Entonces, estos aumentos, esta variación de tipo de cambio se trasladó rápidamente a precios, la gente toma cobertura, se cubre por cualquier cosa y ya en la segunda semana como que ha calmado, pero está en niveles altos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la segunda semana de julio, respecto a la primera, tenemos un aumento de 1,8% en lo que es alimentos y bebidas, contra un 3% que habíamos tenido. Ahora, cuando vemos el acumulado, ¿qué pasó en los primeros 15 días de julio con respecto a todo el mes anterior? Estamos teniendo aumentos de 5,3%. Eso da a entender que la inflación durante julio va a ser muy alta. ¿Cuánto? No lo tenemos con certeza porque nosotros medimos un capítulo de 9. Hablan de un 7% en el mes. Todavía nos falta saber qué es lo que va a pasar. Hay aumentos en combustible, hay algún aumento en lo que es regulado y eso puede ser que tengamos índices posiblemente más altos que lo que veníamos teniendo, que es un 5,3% fue el último mes. Uno ve el contexto internacional y hay países en los que hay alarma por un 9% anual de inflación y en Argentina tenemos eso prácticamente mensual. Desde el CREBA, creo, si mal no recuerdo, en marzo había sido un mes fuerte con la inflación. ¿Se espera que esto llegue y, por lo que mencionabas, esto se ve reflejado en el día a día de la gente con productos cotidianos también? Sí. El mundo está sufriendo un proceso inflacionario, no solo Argentina. Por cuestiones propias, por cuestiones endógenas, le podría decir. La guerra que está sucediendo en Europa está impactando fuertemente en los precios, precios de cereales y precios de la energía. La energía se ha multiplicado por varias veces a nivel internacional. Impacta fuertemente el índice de precios de Estados Unidos, es lo que vos decías. Arriba del 9% interanual. Es histórico. Estados Unidos tenía inflación del 2% en un año. Es decir, la está multiplicando por 4. Lo mismo ocurre en Europa. En España pasa lo mismo. En Brasil está por encima del 10%. Es decir, hay inflación internacional que nosotros la incorporamos. Y además de nuestros inconvenientes que ya los conocemos. ¿Qué es lo que se puede esperar de ahora en más? Uno a veces tiene miedo por el fantasma del 2001, de una crisis que ya se vivió. Como economista, no sé si por ahí es muy responsable poder decirlo o no, pero imagino que están con el día a día y saben un poco qué es lo que puede pasar o lo pueden vislumbrar. Sí, a ver, no queremos ser alarmistas, que es lo que vos estás diciendo. Hay que ser muy cautos a la hora de opinar. Sí, está claro que tenemos un proceso inflacionario muy alto que no lo podemos dominar y eso impacta básicamente en los bolsillos de todos los consumidores. Y de ahí nosotros nos damos vuelta y vemos que hay un aumento muy grande en las canastas básicas de alimento. Es decir, para no ser pobre uno tiene que tener un ingreso mensual de arriba de 117 mil pesos. Entonces, alto proceso inflacionario, alta volatilidad de precios impacta en nuestros bolsillos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Trata de acelerar todas las paritarias automáticamente para no quedar con un salario real negativo. Que en este año vamos a ver qué es lo que pasa. Porque el cálculo o los cálculos de inflacionario son... Ustedes ven de cualquier número. Es decir, si nosotros nos diera 6% en julio y todo el resto de los meses 4,5% que son por mes, ¿no? De acá a fin de año estamos hablando de un piso de un 75%. Es decir, a partir de ahí podría ser cualquier número. Entonces, tenemos cuestiones de alta volatilidad de precios. Hay faltantes, vos lo estabas mencionando. Hay faltantes también en los supermercados. Después tenemos problemas con las importaciones. Hay restricciones para importar y nuestra economía depende mucho de los productos internacionales. Entonces, si tenemos problemas de importación, tenemos problemas de crecimiento. Tenemos problemas de pobreza. Índices de pobreza muy altos, cercanos al 40%. Tenemos problemas con la deuda externa, con un riesgo país muy alto en 2.800 puntos, con el precio de los bonos públicos muy caído. Es decir, tenemos problemas en varios frentes financieros, un déficit fiscal muy grande, un gasto público grande. Es decir, es difícil que yo te pueda decir si esto, cómo vamos a terminar. Porque depende también de, digamos, de las políticas que se tomen, acertados o no. Depende de si el partido que hoy nos gobierna se unifica o no, porque hay conflicto interno. Y obviamente depende de las expectativas que hoy no son buenas. Pero no es de hoy. Hace tiempo que las expectativas no son buenas y cuando no son buenas en nuestro país, perdemos inversiones. De los propios argentinos que no invertimos en nuestro país y de los extranjeros que también no nos miran muy bien. ¡Gracias!